Bienvenidos a uno de nuestros lives en Academia, mi nombre es Julián Chica, me desempeño como ingeniero de aplicación de manufactura en nuestra empresa y hoy vamos a estar abordando un tema relacionado con el diseño de máquinas y mecanismos. Comienzo con una pequeña presentación de nuestra empresa para que de pronto no se conectan con nosotros por primera vez. Nuestra empresa de ingeniería asistida por computador y con nuestra marca Academia, nosotros somos un centro de entrenamiento autorizado de Autodesk y somos también como empresa distribuidores de varias casas fabricantes de software de diseño, de software mecánico y software de diseño para manufactura y construcción. Como proveedores de Autodesk tenemos una membresía Gold que nos permite a nosotros distribuir, nos permite ser referentes en el mercado con software de diseño mecánico y software de construcción. Tenemos varias certificaciones que nos permiten dar servicios de consultoría, tenemos un servicio de soporte certificado y tenemos personal tanto en la parte comercial como en la parte técnica confiable para las necesidades de ustedes como clientes. También somos proveedores de OpenMind, un fabricante alemán de software de CAM que se integra con Inventor, que es uno de los mejores software de CAM en el mundo, o sea, fácil de usar y con rutinas fáciles de crear y optimizadas para maquinar en el menor tiempo posible. Y también somos distribuidores de PTC, también otro fabricante de software, también estadounidense como Autodesk, que tiene soluciones CAD CAM CAE y soluciones PLM. PLM Windchill y CAD CAM CAE con Creo Parametric, entre otras. También hay otras soluciones adicionales. Bueno, nosotros como IAC tenemos un compromiso con nuestros clientes y nuestro compromiso es su productividad. Nosotros apoyamos a nuestros clientes y además de proveer software, nosotros proveemos servicios. El servicio es una actividad completa en el cual identificamos los procesos de nuestros clientes y creamos una solución a la medida compartida entre soluciones de software y actividades para mejorar el desempeño de su empresa. Como IAC, y si quieren conocer más acerca de los licenciamientos de software que pueden adquirir con nosotros, pueden visitarnos en nuestra página IAC.com.com y allí adquirir toda esta información. Y si están interesados en nuestros servicios de entrenamiento consultivo personalizado para su empresa o entrenamientos de nuestros cursos abiertos o en nuestra plataforma de entrenamiento virtual, pueden dirigirse a academia.com y allí pueden conocer toda nuestra oferta. Bueno, por último, una acción acerca de nuestro blog. Nosotros tenemos en nuestra página de academia.com un blog en el cual estamos continuamente publicando artículos relacionados con diferentes temas de la industria. Temas técnicos, temas de asistencia y asistencia al manejo del licenciamiento y también algunas noticias sobre lo último en tecnología. Vamos manejando diferentes temas manejados por las diferentes áreas de nuestra empresa. Bueno, estamos nosotros también en redes. Tenemos un flujo importante de información en Facebook, que es donde tenemos nuestro mayor número de seguidores, más de 50, más de 55 mil seguidores. Y allí estamos publicando todo este tipo de eventos como estos live que hacemos periódicamente los jueves. Estamos publicando también noticias, estamos publicando video tutoriales eventualmente que compartimos y que están en nuestro canal de YouTube. Y también estamos participando o replicando información en Twitter y participando en algunos foros y publicaciones en LinkedIn. Para que quienes les guste lo que hacemos estén pendientes de lo que estamos haciendo permanentemente. Bueno, ahora yéndonos un poco al tema de lo que vamos a trabajar hoy. Les contaba que mi nombre es Julián, yo me desempeño como ingeniero de aplicaciones y llevo en la empresa seis años y medio. Y mi área de trabajo, mi área de trabajo es el, me desempeño en la parte de implementaciones PDM, PLM, presentaciones PDM, PLM y entrenamiento consultivo en áreas de manufactura. Bueno, el tema de hoy, como les contaba, está relacionado con el diseño de mecanismos. Y hablar del diseño de mecanismos es hablar de las metodologías que tiene disponible Autodesk Inventor para el manejo de ensambles y para el manejo y para la creación de mecanismos. Entonces, los mecanismos hoy en día siguen creándose como se crean hace mucho tiempo. Alguien se sienta en un momento de inspiración debido a una necesidad en la servilleta, en una conversación en una cafetería, raya en un papel, en una servilleta y se hacen unos rayones que simplifican lo que uno quiere expresar para diseñar un mecanismo. Los mecanismos hoy en día son los mismos mecanismos que ya se definieron desde la ingeniería mecánica desde hace muy tiempo y los tipos de mecanismos existentes son, o sea, no hay una, no hay parada de progresar en cuanto a los tipos de mecanismos. ¿Cuáles son los progresos hoy en día? Los materiales y la forma como con esos materiales mejoramos esos mecanismos y cómo de pronto esos mecanismos se vuelven más pequeños, desarrollos de nanoingeniería, desarrollos en los cuales se aplican los mismos mecanismos de pronto con metodologías, metodologías de imanes, metodologías magnéticas, entre otras. Listo. Entonces, ¿a qué vamos, a qué voy yo con esto? Siempre que estamos comenzando a dibujar necesitamos, hay quienes van más allá y quienes utilizan otras herramientas para diseñar. Entonces, esos diseños, esos rayones, esas pruebas de mecanismos es posible realizarlas en un programa como Inventor. Inventor te permite diseñar y te permite dibujar el mecanismo antes de modelar un solo componente y validar el mecanismo antes de modelar un solo componente. Para ello se valen dos herramientas. Las herramientas de las cuales se valen, es la metodología de layout design, en la cual yo mediante siluetas hago un esquemático 2D, simplificando el mecanismo de lo que voy a diseñar antes de modelar un solo componente. Y el otro método, que es un método genérico, es el método de esqueleto en design o parte master, en el cual mediante el dibujo de varios bocetos o varios sólidos que voy conectando en una parte master, voy gobernando o pretendo gobernar la creación tanto de partes como el control del ensamble mismo. Entonces, el día de hoy voy a hacer un ejemplo que nunca había trabajado antes, un ejemplo de un mecanismo sencillo. Precisamente lo hago bien sencillo para poderlo cubrir en ese espacio de tiempo con todos los detalles o con el detalle que necesito mostrarles en la parte que tiene que ver con el diseño mismo. Bueno, entonces vamos a estar utilizando una metodología parte master y unos aceleradores de diseño para lograr el mecanismo. Entonces vamos a comenzar. El objetivo de lo que vamos a trabajar es este taladro manual. Listo, este taladro manual es un taladro clásico, un invento de más de 100 años, obviamente mejorado, sobre todo en la parte de las brocas, pero igual es un diseño viejo, en el cual mediante un sistema de piñones se logra una transmisión. Listo, entonces uno de los tipos de mecanismos que existen son los mecanismos de transmisión, donde lo que se hace es aumentar o reducir la velocidad producida para lograr de pronto más velocidad o menos velocidad o lograr más o menos potencia. Entonces en este caso, con este diseño de este mecanismo, vamos a utilizar Inventor como herramienta para el diseño del mismo y la metodología de parte master para el control del ensamble. Bueno, acá yo parto ya de un boceto. Les voy a contar un poquitico más el boceto. Es un boceto muy sencillo, una parte donde fui modelando un boceto que lo nombré como asa. Va a ser lo que en un futuro será el asa del taladro. Voy a editar este boceto para que miren que es un boceto común y corriente. Simplemente tiene dos líneas fijas al origen y líneas con unas restricciones horizontales. No van más de ahí. Otra línea que se llama mandril, que está pegada. Entonces aquí es muy importante, algo importante cuando estoy dibujando este tipo de partes master es que yo debo considerar elementos de unión. Entonces, este mandril está unido a la proyección del punto final del primer boceto. Esto es algo importantísimo porque genera vínculos geométricos que al final va a repercutir en los vínculos de conexión entre las partes. Entonces, el ensamble se puede controlar inclusive desde la misma parte master. Y finalmente, creo una línea que se llama manivela, que es el eje fijo que está perpendicular a todo el eje del taladro y es donde se fija la articulación donde va a estar la manivela. Entonces, con este ensamble simple es un punto de partida para comenzar a diseñar el mecanismo. Entonces, ¿cómo funciona inventor? Inventor es muy práctico para esto. Entonces, yo puedo comenzar creando un ensamble. Entonces, un ensamble nuevo. Parto de un ensamble estándar en milintros y voy a crearlo. Este ensamble. De una vez lo guardo. Voy a ponerle live taladro y lo voy a salvar. Listo. Listo. Ahora, siguiente. Lo primero que, o un consejo que yo hago cuando ustedes trabajen, que yo les voy a compartir es cuando trabajen con una parte de master. Lo ideal es que la parte de master esté presente en el ensamble. Así no vaya a participar directamente en el ensamble, aunque lo puede hacer. Yo puedo utilizarla como elemento de unión entre componentes. Ya cada quien en el tipo de diseño decide si lo va a hacer o no. Pero después el consejo ingresarlo, ¿para qué? Para tener las referencias de medidas visibles en el ensamble. Entonces, algo que yo siempre hago es insertar la parte master. La inserto. Aquí está. Tengo master taladro. Lo voy a ingresar y lo voy a anclar al origen. Listo. Bueno. Entonces, tengo la parte master. Ahora, ¿qué voy a comenzar a hacer? A dibujar los componentes. ¿Cómo dibujo los componentes? Fácil. Yo creo nuevos componentes. Yo puedo crear un nuevo componente. Y aquí viene el uso de la parte master. Entonces, yo cuando estoy trabajando aquí en administración, bueno, aquí en paréntesis voy a volverme un momentico a la parte master para mostrarles algo. En el master, acá en administración, hay una utilidad que se llama exportar objetos. Cuando yo exporto objetos, yo lo que hago es publicarlos y hacerlos disponibles premeditadamente para utilizarlos posteriormente. Entonces, miren que estos tres bocetos están publicados. El indicador que están publicados es esta pequeña flecha verde en el icono del objeto y es después de haber aplicado este botón de publicación. Listo. Publicarlos y hacerlos disponibles para un derivado programado. Esto es muy útil cuando hay un trabajo colaborativo en un área de ingeniería porque quien administra el ensamble puede publicarle premeditadamente a las demás personas el límite de trabajo con el cual van a modelar. Entonces, parámetros y medidas y partes de superficies o partes del modelo con las que pueden comenzar o restringirse para modelar lo que tienen que hacer sin meterse geométricamente en el área de trabajo de otra parte del producto. Listo. Entonces, bueno, volviendo acá, yo tengo esto publicado en la parte nueva. En esta parte nueva, entonces aquí en la cinta de administración voy a darle clic en derivar. Entonces, derivar es tomar referencias de un objeto existente. En este caso, en la parte de máster voy a darle clic en abrir y voy a tomar lo que yo necesito. Entonces, digamos que yo voy a modelar el asa. Listo. Entonces, el asa la voy a prestar solamente este boceto. Estos dos no los necesito. Y voy a darle clic en OK. Listo. Entonces, tengo derivado del máster, tengo el asa. Listo. Entonces, aquí puedo comenzar a trabajar. Bueno, entonces voy a comenzar y voy a crear un boceto. Aquí no voy a modelar al detalle porque no tenemos el tiempo y no es el objetivo de la sesión. Simplemente algo que represente la forma del asa. Listo. Entonces voy a crear un boceto. Voy a crear un nuevo boceto. Y este nuevo boceto voy a orientarme con respecto al cubo. El cubo es muy importante para saber cómo es la orientación. Yo aquí tengo aquí el frontal, por acá, en este plano. Voy a modelar. En este caso no es tan importante porque como es una revolución, no importa. Tengo como dos planos para jugar ese boceto. Pero en otros casos puede ser muy relevante esto que estoy contándoles. Bueno, entonces digamos que voy a comenzar con una herramienta de línea por acá. Ah, bueno, antes de eso, un importante, proyectar. Yo tengo aquí disponible esto, pero para hacerlo disponible, sin lugar a dudas, es mejor confirmar la disponibilidad de lo que estoy haciendo proyectando las geometrías. Una vez proyectadas, hacen parte del boceto. Las puedo utilizar como parte o frontera del boceto que estoy dibujando. Listo. Entonces digamos que dibujemos algo acá. Listo. Vamos a comenzar con un arquito por acá mejor. Un arco centro. Listo. Aquí. 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 Aquí lo mejoré un pequeño cambio acá para que lo colorea mejor. Entonces presentación. cerrar mejora bastante la visual del boceto y digamos por acá entonces bueno, me quedo muy pequeño acá, que pena listo, segundo arco ahora sí capturo la referencia y ya tengo un modelo con el que puedo trabajar entonces puedo tomar el modelo revolucionarlo y decir que ya tengo parte del objeto, algo que puedo trabajar así rápidamente es de pronto, si ustedes le dedican aquí, no lo voy a hacer a todos pero pueden poner unas texturas, así sean dos partes, dos elementos pueden ponerle entonces aquí en madera, entonces tocan acá tocan las superficies, quieren ver involucradas con la selección y les asignan el material, listo quedan así asignado el material simplemente lo digo para que ustedes puedan con eso tener más claridad y despreocuparse un poco de que no han modelado todos los componentes porque en este momento estamos diseñando el diseñando el mecanismo, o sea diseñando la parte mecánica y las partes primero soluciona el mecanismo y luego nos podemos dedicar al detalle de los componentes listo, démosle salvar voy a ponerle aquí asa live listo esta asa que yo acabo de modelar acá entonces yo puedo pasarme acá, live taladro y acá voy a insertar el componente entonces inserto el componente como es el asa que lo modelé y como está fija del master yo puedo ensamblarla sin lugar a dudas anclada al origen y se va a ubicar exactamente donde la necesito listo de esa manera también puedo modelar el resto de componentes entonces cuando yo modelo cada uno de estos componentes estoy llegando estoy llegando a un componente nuevo que voy ensamblando algunos cuando el componente no requiere o no sufre movimiento dentro del mecanismo lo puedo anclar tranquilamente al sistema tal y como lo hice acá pero si el componente es un componente libre un componente que tiene grados de libertad de movimiento lo que sugiero es ensamblarlo con cualquiera de los dos métodos un método de juntas un método de restricciones el que más se acomode o el que más fácil les quede para el propósito puntual bueno entonces yo acá tengo un ensamble donde ha avanzado un poco más entonces acá pero casi resuelto tratar de construir perfecto entonces miren yo tengo acá de este modo que cree esta soporte para la parte del piñón hasta acá girando el que lo va a recibir donde va a articular y tengo ya otro elemento que es un todo que representa tanto el eje el mandril y una broca una broca que que modele rápidamente para mostrar listo entonces aquí ya tengo entonces esta parte y miren que todos los elementos si yo si yo abro por ejemplo la manivela por ejemplo yo la abro va a mostrar miren que todos comenzaron con un derivado del boceto que controla y después se modeló todo el componente listo bueno entonces la parte de master va a gobernar los cambios de las medidas entonces las medidas principales no todas sino las medidas principales dependen de la parte master los componentes dependen también de la parte master y el ensamble si yo quiero también lo controlo desde la parte master y además inventor tiene otro juego de miren que pensar de esta manera es llegar mucho más rápido a la solución y validar el mecanismo antes de modelarlo una vez lo valido comienzo a modelarlo y como este mecanismo tiene puedo valerme de otra de las herramientas de inventor que son los aceleradores de diseño que son todo este juego de herramientas que tengo acá que me permiten modelar ejes tengo un asistente para la creación de ejes tengo un asistente para la creación tengo un asistente para la creación de conexiones con piñones asistente para la conexión de poleas de transmisiones con poleas y bandas de creación de levas entre otros listo chaveteros uniones con tornillos todo lo que de uniones clásicas o elementos los puedo trabajar acá entonces miren como inventor me permite a mí rápidamente llegar a una solución entonces yo aquí voy a escoger un tipo de conexión de Bible Gear este tipo de piñones me permite tener una transmisión a 90 grados y en esa transmisión a 90 grados yo simplemente debo escoger los elementos que quiero que se conecten para llegar al mecanismo entonces acá yo tengo el componente 1 tengo este piñón entonces voy a voy a escoger los elementos geométricos donde va a asientar ese piñón entonces el componente cilíndrico va a ser este y la cara plana donde quiero que asiente va a ser esta el componente 2 quiero que asiente en el eje acá que es la parte móvil si ustedes notan acá miren que esta parte móvil no es anclada al espacio como estas tres sino que esta está ensamblada simplemente con una coincidencia de eje entre las dos partes entre el mandril y el asa pero permite giro listo entonces escojo la cara cilíndrica de este componente y escojo la cara donde quiero que asiente en este caso la cara donde quiero que asiente va a ser esta listo muy posiblemente cuando pongan la previsualización no les aparezca así como tan cerca al modelo sino que aparece algo estándar por decir 16 dientes o 12 dientes y 12 dientes normalmente aparece como algo así parecido entonces para que no se asusten y digan es que no me funciona no simplemente él arranca con una con una previsualización base pero yo es mi tarea comenzar a trabajar el tamaño de dientes la relación si la quiero manejar por tamaño de dientes o por el radio del piñón que es como la especie del radio de la radio que va a la parte media de los dientes de la de la de la trama de los dientes entonces me permite jugar con esto entonces aquí voy a poner por ejemplo entonces yo puedo ir poniendo 90 dientes yo veo que aquí está acercándose la solución yo la puse aquí en 100 dientes puede ser ya uno va validando el diseño lo tengo aquí en 110 dientes y acá yo simplemente voy afinando como quiero que sea el área de contacto entonces el área de contacto yo puedo hacer que sea más área de contacto o sea la parte y longitud de los dientes va a ser mayor para que haya más área de contacto y menos posibilidad de que de que falle acá y apenas yo tengo una solución yo miro a ver bueno aquí esto este disco no debe quedar a este lado debe quedar al otro entonces yo lo pongo al otro lado que es donde debe donde debe estar listo aquí voy a ponerle vamos a ponerle 16 listo apenas yo tengo una solución que se acerque a lo que yo estoy buscando entonces puedo entonces voy a darle clic en ok yo puedo irme más allá y utilizar el cuaderno de diseño tengo aquí el cuaderno de diseño el cuaderno de diseño lo que yo puedo hacer es suponer cargas y suponer cargas lo que va a hacer este 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 cuaderno de diseño no es una simulación estática ni mucho menos simplemente validar con base en fórmulas las mismas fórmulas que están en el diseño de piñones de los libros de mecánica validando mediante cálculos con fórmulas si funciona o no funciona o sea esto es lejos de ser un análisis estático esto es un análisis un análisis de acuerdo a los estándares de las fórmulas lo cual es rápido es bueno y es confiable ¿por qué? porque son elementos técnicos estándares y construidos con base en fórmulas estándares entonces no no tiene pierde listo en este caso no me interesa la potencia o sea no voy a hacer como un cálculo no me voy a ir tan lejos en el cálculo pero quiero que sepan que uno se puede ir hasta allá y voy a darle clic en ok se va a generar un subensamble donde va a estar un subensamble con ambos piñones y voy a darle clic en ok se crean entonces los piñones ahí está pensando los va a generar listo y están por acá por el otro lado entonces estos piñones tienen un movimiento entonces ellos están articulados pero miren que cuando yo muevo no se mueve todavía el sistema entonces estos piñones tienen solamente realizados los dientes en mí está terminar de modelar el resto de los componentes o sea el agujero para que se ensamble con el eje quizá yo pueda utilizar otro asistente de chavetero para unir este elemento con este si fuera un eje de un motor en este caso me imagino que esto es soldado pegado de otra manera pues pero tengo otros elementos para utilizar y tengo todo el detalle entonces este disco es un disco que no tiene agujeros debo hacer el agujero este piñón no tiene nada acá adentro o sea no tiene un agujero del eje no simplemente debo hacer el agujero del eje de acuerdo a donde va a ensamblar o sea me tengo todo otro resto de camino para seguir trabajando y terminar terminar de afinar pero que más que ya tengo listo la transmisión bajo un estándar y me demoré nada haciéndola pues me demoré lo que me demoré ingresando datos listo y me demoré más porque les estoy explicando pero lo hacieron muy rápidamente entonces después de que tengo esto me hace falta conectar este piñón con este elemento y como lo conecto fácil puedo hacer una conexión de planos para que la transmisión de estos elementos se transmita acá entonces miren que yo aquí lo giro está quieto el mandril con la broca puedo valerme de un ensamble entonces voy a utilizar un ensamble de coincidencia mate entre el mandril entonces en el mandril voy a buscar en los planos un plano que se me acomode para darle giro este no sirve este puede ser y este también puede ser digamos que vamos a tomar este xz listo y en el en la piñonería voy a buscar el piñón que tiene que ver con la conexión creo que este segundo acá tengo si este es tengo una un plano y otro plano con el que puedo trabajar puedo trabajar con este o con el xz digamos que el xz listo simplemente lo que hice fue conectarlos y volver los coincidentes apply y de esa manera ya la transmisión está completa entonces cuando gira el disco está girando ya toda la transmisión y que hace falta lo que hace falta es terminar de modelar la manivela y conectar la cámara para que cuando yo mueva la manivela mueva todo el mecanismo pero miren que valiéndome de valiéndome de un diseño mediante parte de master rápidamente dibujo con dimensiones como es el mecanismo lo valido y quedo tranquilo con respecto a las partes y no comienzo a modelar componentes sin tener que contrastarlos aquí yo ya tengo cuando ya modelo los componentes ya sé que el mecanismo funciona y con el asistente de diseño que yo sabía que estaba dentro de inventor yo termino de modelar los componentes entonces miren que rápido llego con un mecanismo listo entonces es un mecanismo sencillo extrapolenlo a cualquier tipo de mecanismo más compuesto donde hayan varios tipos de movimientos que debo articular en una máquina entonces inventor me sirve como herramienta de diseño y como herramienta de modelado de productos ese es el ejercicio que tenía preparado para ustedes el día de hoy vamos a mirar vamos a mirar tenemos preguntas en este momento no tenemos no no tenemos preguntas entonces si en este momento alguno de ustedes tiene preguntas es el momento para que las haga bien puedan voy a esperar un momento y si no pues estaremos terminando por el día de hoy esta sesión espero que les haya gustado un momento que les haya gustado Bueno, ya estamos a las puertas del 2019, pero bueno, en Inventor 2018 hubo mejoras relevantes, hubo mejoras en la publicación de elementos para BIM. Hubo estos elementos de simplificación BIM que ven acá en la parte superior. Inventor funciona también dentro del flujo de trabajo para el modelado arquitectónico de construcción y estos son elementos simplificados para ser derivados de componentes. O sea, simplificó un componente para utilizarlo más liviano y solamente con la información necesaria dentro de Revit. Esa es una mejora importante. Si bien ya existía, mejoraron elementos de publicación y de comunicación con el programa. ¿Qué más mejoró? La biblioteca de conexión para quienes tengan el flujo de trabajo con AutoCAD Electrical, la biblioteca que comparten AutoCAD Electrical e Inventor en cuanto a la biblioteca de elementos de conexión y componentes. Ya es más dinámica y la crecieron y la mejoraron bastante. Es otra de las mejoras en Inventor 2018. Me estoy tratando de acordar porque eso ya para mí ya hace meses que fue que no sé cuáles mejoras ya están en 2018 y cuáles fueron antes. Pero, a ver, ¿qué otra mejora? En la parte de interfaz, pues obviamente aquí pusieron esta parte por pestañas, lo cual permite navegar rápidamente entre componentes. En cuanto a herramientas, en cuanto a ver, ¿qué más me acuerdo? No, estas son cositas que me acuerdo. Me tocaría revisar, ¿qué más? ¿Qué más? Así como la lista. Si uno quiere ver exactamente las mejoras del programa, uno por la ayuda, uno llega rápidamente a la ayuda y en la ayuda está esa información disponible para todos. Entonces, venga, yo me arrastro esta ventanita para acá. En esta ventanita, cuando yo le doy clic en la ayuda, miren que lo primero que dice es que está nuevo. Y para las versiones, miren que en la 2018 han salido nuevos dos releases, dos mejoras, y en cada una de ellas está la lista de qué es lo que ha mejorado. Y eso lo pueden poner en el idioma de su elección. En inglés normalmente está más actualizado, o se actualiza primero y luego van actualizando el resto. Pero aquí está todo lo nuevo. Entonces, las mejoras van quedando aquí, versión a versión, y esto lo tienen con récord desde 2014, que es cuando Inventor se adueñó del Wiki Help, que lo estuvieron utilizando como wiki un tiempo y luego wiki no sirvió y Autodesk creó su propio wiki personal para publicar todas estas ayudas. La ayuda ya no se descarga, o por lo menos no de primera opción, y para poderla actualizar. Y Inventor ha estado haciendo apagos agigantados. Listo. Aquí pueden revisar todas las mejoras. Entonces, bueno, pasando, pasemos a lo siguiente. Por acá me preguntan, esta herramienta se profundiza en el curso de experto de diseño de máquinas. En el curso de experto de diseño de máquinas, claro, en el curso de diseño de diseño de máquinas, estamos trabajando con estas dos metodologías. Y las máquinas que estás viendo acá son las que se abordan, el diseño de estas máquinas, estos ejemplos, más otro ejemplo que está en una clase en vivo grabada anteriormente, tenemos el diseño mediante layout de un exprimidor de naranjas, mediante parte master este elevador, y también mediante parte master el marco de una bicicleta, en una clase que está grabada de una sesión del año pasado, en nuestras sesiones en vivo, de la plataforma de academia. Entonces, estos temas son los que se abordan. Uno de los módulos es aceleradores de diseño, y otro de los módulos es metodologías de top-down design. También en la parte de aceleradores vemos varios métodos, y uno de ellos es el que apliqué hoy en el ejemplo. El ejemplo de hoy es otro caso nuevo, no me gusta como estar repitiendo cosas, estar buscando como ejercicios nuevos para quienes siguen constantemente los live, pues vean cositas, otras aplicaciones adicionales. Entonces, si alguno quiere proponer soluciones, alguna cosa, por ejemplo, de los que están metidos en las clases, o sea, quienes están suscritos en academia, pueden proponer casos, y los vamos evaluando y los vamos trabajando en las clases. Eventualmente, o sea, en el año estamos haciendo varias sesiones en vivo para quienes están suscritos. No solamente es el material ya grabado, ya que está estático allí, sino que vamos haciendo clases en vivo. Yo estaré, por ejemplo, en menos de un mes voy a estar haciendo una clase en vivo con un caso de diseño para quienes están en suscripción. Ya no es una horita como acá, sino que es llevado paso a paso con un dataset que pueden seguir los estudiantes. Y es una sesión de cuatro horas, o sea, dos sesiones de dos horas. Es más largo y es con dataset y práctica y explicación, y yo puedo tomar sus pantallas, explicarles todo, o sea, con una clase presencial. Listo. Bueno, no veo más preguntas. Ahora sí vamos a finalizar a todos los que se conectaron. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por sacar este rato para compartir y para ver lo que estamos haciendo nosotros acá en la academia. Espero les guste y espero verlos pronto en los entrenamientos, en nuestra plataforma. Y por acá estamos a la orden. Listo. Muchas gracias.